Música De ese sincero amor Por eso te digo que yo no sé Por qué te quise No sé, no sé, no sé Por qué te quiero No sé por qué te extraño todavía Si tú no me querías Y nunca me querrás Si tú no me querías Y nunca me querrás Ahora yo estoy menor Me siento más contento Y te estarán llorando Y mira, yo lo siento Te veré arrepentida Llamada por dentro Despreciando vida Susiento como yo Despreciando la vida Sufriendo como ella Música Castígala Por eso castígala No, 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 no la miro Música Y es que me siento mejor Me siento más contento Y tú estarás llorando Y mira, yo lo siento Castígala Por eso castígala Yo no sé, yo no sé Pero es lo que a mí me expecta Esa mujer ya no cuenta No cuenta Castígala Por eso castígala Te digo que yo no quiero piedra Y mi camino Déjame Pa' Maribeleta Castígala Por eso castígala Que no es mi sabroso Que bueno me siento ahora Y no es mi culpa Si estás sola Y qué pasó Vamos a comer pabellón ahora Música Castígala Castígala Por eso castígala Tú a mí no me molestas Pa' Maribeleta Por eso castígala Y ahora yo tranquilo Y tú sufriendo Por eso castígala Y en bruma buena Por eso castígala Y en bruma buena Como hago pa' que se me quite esta pena Por eso castígala Dame tu cariño Dame lo que tú lo tienes No me lo digas más Yo no vaya Castígala Por eso castígala Yo no sé si fue la desilusión Que este amor Lo derrotó Castígala Por eso castígala Qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso fue este amor Castígala Por eso castígala Yo me voy Ay, yo me voy Ay, yo me voy Pero de mi joven no Y pa' yo me voy